Arrancan las competidoras, la partida es algo mala para la número seis, Flashy Shard, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por el centro de la cancha, Don Leith Weefel ya, tomar la punta, ataca por dentro, Swaging Two and Frost, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero se viene movilizando la lluvia Fouette, en el cuarto está la lluvia Phyllis de Spreed, luego viene recuperándose por el centro Moby Moxie junto a la número seis, la lluvia Flashy Shard, mientras que el dos, Judo number four, se ha quedado en la última colocación, por fuera Don Leith Weefel ya, por dentro Swaging Two and Frost, pelean la punta en 23 exactos, el primer cuarto de Millen, en el tercero aparece Fouette, en el cuarto aparece Phyllis de Spreed, en el quinto por la parte externa está la lluvia Moby Moxie, junto a ella está la número dos, Judo number four, mientras que la número seis, Flashy Shard, vuelve a quedar en los últimos lugares, por dentro Swaging Two and Frost, por fuera Don Leith Weefel ya, siguen peleando cabeza a cabeza, Fouette está en el tercero, se acerca para el cuarto, Phyllis de Spreed por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de la Lola para la séptima competencia de la tarde, Swaging Two and Frost está en punta, la presión de Don Leith Weefel ya, que queda un cuerpo en el segundo, en el tercero aparece Fouette, en el cuarto este le llegó a Phyllis de Spreed, pero está escapándose, le llegó a Swaging Two and Frost, la pupila de Mario Seré Jr. con Grime White Tacker y les va a ganar Galopando, parando en las manos, muy fácil, ganó Swaging Two and Frost. Segundo Don Leith Weefel ya, tercero para Fouette, cuarto Phyllis de Spreed. Gracias. 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 Gracias.